Hola, por estos días es el Día Internacional de la Educación. Me parece muy pertinente hablar de la situación de la educación formal en este momento. Hace muchos años se enseñaba siempre con la clase magistral. Ya hoy en día estamos evolucionando y nos estamos dando cuenta que los estudiantes necesitan hacer proyectos para que el uno le enseñe al otro, etc. Entonces hay muchos más proyectos, mucha más interacción entre los alumnos. Pero lo más importante que se ha descubierto a raíz de todas las investigaciones que hace la neurociencia sobre educación es que los niños aprenden mejor cuando se conectan con su maestro. Entonces los profesores y los maestros tienen un gran rol a la hora de conectarse emocionalmente con sus niños. Hay que conocerlos muy bien. Segundo, el aprendizaje es algo social también. Entonces el niño necesita conectarse con sus compañeros, tener ese sentido de pertenencia en su salón de clases para aprender mejor. Y también tiene que tener una conexión emocional con el aprendizaje, con la información, con el material que sea significativo, relevante, que él sienta que le va a servir para algo. Si ocurren esas tres cosas, esas tres conexiones, con el maestro, con los compañeros y con el material, vamos a maximizar lo que el niño aprende. Esas son las nuevas recomendaciones de la neurociencia. O sea, el aprendizaje no solo es emocional, sino es social. Entonces tenemos nuevas cosas. Cada día la neurociencia conoce mejor el cerebro y cada día nos aporta nuevas cosas a la educación formal. Estemos atentos a los cambios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.